Las aulas que llevamos a Lima, a la Feria del Libro de Lima, tienen que ver también con el conflicto armado. La vida del libro, que es una obra de teatro contemporáneo colombiano, que ya se volvió una obra icónica, escrita y dirigida por Fabio Rubiano, tiene que ver con el conflicto armado, con la desmovilización de los paramilitares de hace unos años, y genera una reflexión. La obra no toma una posición. La Orquesta Sinfórica Nacional de Colombia, con la obra Pacífico, justamente es un homenaje a esos ritmos del Pacífico colombiano, que también ha sido una región que ha estado completamente asolada durante décadas por la violencia. Sankofa, con la ciudad de los otros, tiene que ver con esa gente, con esa inequidad que tenemos en nuestro país, y es un llamado de atención a lograr que los otros encuentren su espacio, que encuentren su ciudad, que encuentren su lugar. Su en latino, si es la salsa, los villanos de Shakespeare, Jairo Camargo interpretando a esos personajes de las tragedias Shakespeareanas, como Cotelo, Macbeth, Hamlet. Una muestra diversa, plural, de lo que son las artes representativas y de la música de nuestro país, que seguramente los peruanos van a disfrutar muchísimo. Nos esperamos, nos invitamos a que nos acompañen y a que estén con nosotros durante estos días, que disfrutaremos de esta maravillosa ciudad y que ustedes disfruten de nuestras manifestaciones artísticas.